¿Qué es la Corte Interamericana de Derechos Humanos? 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 ¿Por qué es necesario identificar a la víctima y también en la base de datos, en la medida de lo posible, tengo los datos acerca de los victimarios. ¿Por qué es necesario tener como un perfil exacto o por lo menos aproximado de la víctima y el lugar de residencia? Porque cuando una conducta delictiva y en estos casos esta violencia de exterminio contra las mujeres no se previene y no se investiga y no se sanciona, esto se puede seguir. Y, por ejemplo, hay colonias en Ciudad Juárez donde hay más de 10 o 12 asesinatos que se han cometido contra mujeres en esa colonia. Entonces, esas son zonas de riesgo muy altas para mujeres donde es necesario intervenir, pero con una urgencia extrema. Además del orden social, el orden económico reproduce toda una serie de elementos que hace que algunas personas no tengan valor como personas, como seres humanos, como vidas dignas de ser vividas, como vidas dignas de existir y de ser. Pero al mismo tiempo, como dice Giorgio Agamben, y lo retoma muy bien Judith Butler, vidas dignas de vivir y de ser lloradas y muertes de ser lloradas. Y cuando una llora las muertes, al momento de llorarlas exige justicia. Porque no solamente debe de quedar, como dices de tanto dolor, la memoria literal, sino la memoria ejemplar. Aquella que pida o que pide que ese acto no se vuelva a repetir. Y los estados en este sentido deben de transformar las condiciones estructurales en las cuales se da esta violencia. Y una de las condiciones estructurales es esta desigualdad de poder entre hombres y mujeres. Pero esta desigualdad de poder entre hombres y mujeres, en el cual a algunos les es permitido matar, ser agresores, y a otros les es asignado el papel de víctima, tienen condiciones materiales. Y estas condiciones materiales se han agravado para algunos países de América Latina. Y en algunos países de América Latina está México. ¿Quiénes son las mujeres que están siendo asesinadas? Las mujeres pobres, las mujeres económicamente marginales. ¿Quiénes son las mujeres que están siendo asesinadas? Hay que conceptualizarlo, hay que medirlo, hay que, además de medirlo, hay que ver cómo se repara. Y yo creo que es importante, de una forma u otra, ponerle a cada uno de los actos violentos que se cometen en contra de la mujer, el concepto que se aproxime a la violencia que ha sufrido. Y el concepto de... ¿Qué le recomendarías a una agrupación de mujeres o a mujeres del movimiento que van a documentar en la base de datos global el feminicidio? ¿Por qué es importante documentar el feminicidio? Bueno, es importante documentar porque lo que se nombra lo tiene una que medir y lo tiene que demostrar con datos. Y yo aprendí de las organizaciones de mujeres la primera documentación. El que la haya hecho más sofisticada con una base de datos no pierde en realidad su primer momento y su primer impulso que fue hecho por las mujeres organizadas de la sociedad feminista en Ciudad Juárez. Ahora, cuando uno adquiere un compromiso, es de trabajo. Y documentar, sobre todo en sociedades cuando las estadísticas no son claras y cuando la información es velada, requiere de un esfuerzo constante. Y una disciplina... Cuando el Estado está ausente o no responde a su función. Y no responde... A su función. A su función, sí, completamente. Entonces, el esfuerzo que está haciendo feminicidio.net con este portal me parece muy extraordinario, sobre todo porque yo te conozco a ti y esta idea nació contigo desde el año 2003 o 2002, si no recuerdo. Sí, sí, sí. De tener una base de datos global y bueno, hoy 2010 son varios años y esto te lo quiero decir porque a veces las personas piensan que hacer bases de datos o que tener datos o que tener información inteligente es muy fácil. Es un trabajo que cuesta mucho tanto obtener los datos como conceptualizar la violencia y poder darle términos y conceptos apropiados que reflejen el daño que la víctima ha sufrido. Entonces, sí, sí, me parece muy importante el compromiso que tú has adquirido junto con todo el equipo de feminicidio.net, pero también me parece muy importante apelar o llamar a que quienes se comprometan a llenar las bases de datos desde diferentes naciones que vayan a ser parte de este portal, adquieran ese compromiso y pues la llenen de una forma regular, periódica. y sistemática, ¿no? Y sistemática y tratando de encontrar a veces lo que no se puede encontrar porque yo he dicho muchas veces que mi base de datos es un rompecabezas no tengo todos los datos, pero a veces los voy encontrando Bien, y... Bien, y...